Uno, uno, uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Otra ¡F swipe! ¡F baila! ¡F baila! ¡F baila! ¡F baila! ¡F baila! Verón, 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 Verón! ¡Naipo, Naipo, Naipo, Naipo! Apenas entre Ctoré lo pueden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Santiago Marino! ¡Cantrujos! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡De la primera caída! ¡Los Black Family! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Segunda! ¡Segunda caída! ¡Segunda caída! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!